Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver un par de noticias sobre Leo Messi y una sobre Luis Suárez que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona en esta cuarta parte de las noticias del Barça de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más tiración, vamos a analizar la primera noticia que tiene que ver con todo lo que ha pasado con los dos positivos por coronavirus de los que se ha informado en estas últimas horas. Este martes se ha podido conocer la noticia de que los futbolistas que integran la plantilla del FC Barcelona tras hacerse la prueba del despistaje para el COVID-19 han dado negativo para la misma. Por ende, el FC Azulgrana podrá disputar el partido que estaba pautado para el miércoles 6 de enero frente al Athletic Club de Bilbao. El anuncio se ha dado por medio de un comunicado oficial emitido por el mismo Barcelona y publicado a través de sus redes sociales. En el mismo, el equipo de prensa del cuadro culé ha informado que la plantilla dirigida por Ronald Koeman entrena hoy mismo de cara a la preparación del encuentro ante los vascos y posteriormente será la típica rueda de prensa. Dice así el comunicado, siguiendo el protocolo establecido por la Liga, los miembros del primer equipo de fútbol se han realizado nuevas pruebas PCR esta mañana. Los resultados de estas pruebas han dado negativo, por lo tanto el primer equipo de fútbol entrenará esta tarde y la rueda de prensa telemática de Ronald Koeman tendrá lugar justo después. Una vez descartada la posibilidad de que existiera algún contagiado por coronavirus dentro de la plantilla del Barcelona, el club culé debe centrar todo su esfuerzo y mentalidad en el partido ante el Athletic de Bilbao, el cual contará con la típica rigurosidad que caracteriza a estos choques, pero será de vital importancia para ambos conjuntos. La necesidad impera entre los dos equipos y los tres puntos aguardan por quien resulte ganador del compromiso. El Barça cuenta con la ventaja de que será el primer partido de un nuevo técnico para el Bilbao, ya que Marcelino García Toral acaba de asumir las riendas de los Leones. Sin embargo, debe tenerse suficiente precaución dado el alto nivel de la plantilla del cuadro vasco y las ideas de su nuevo míster, quien ya despojó de una Copa del Rey al equipo culé en la temporada 18-19. Por tanto chicos, muy buenas noticias. No ha habido contagios entre los jugadores. Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez y es que va camino de ser un nuevo Villa. El uruguayo va camino de convertirse entre comillas en el gran robo del pasado mercado de fichajes de verano. El charrúa al que el FC Barcelona quiso jubilar antes de tiempo llegó al Atlético de Madrid completamente gratis tras una dura negociación entre ambos equipos. Los colchoneros tan solo se comprometieron a pagar 6 millones de euros por objetivos en función del rendimiento que diera el delantero. En resumen, los rojiblancos se hicieron sin pagar un solo euro con uno de los mejores delanteros de la última década y seguramente también de la historia. Varios meses después de eso, puede decirse que los madrileños han acertado de lleno con su incorporación. El punta suma 9 goles y 2 asistencias en 16 partidos entre todas las competiciones con los 9 en liga en los 12 encuentros que ha disputado. Números increíbles para un jugador que no ha perdido el olfato. El 9 sigue dejando muchas dudas a campo abierto y cuanto más lejos juega del área a su equipo, más sufre. No obstante, cuando el Atleti domina y tiene la pelota y el de salto juega cerca de la meta rival, su rendimiento es espectacular. Ahora mismo es el máximo goleador de los del Cholo Simeone que además son líderes destacados en la liga. Por su parte, el Barça, que está sufriendo este curso, es quinto y está a 10 puntos de los del Wanda Metropolitano. Es curioso que el delantero que regalaron los culés está siendo un factor decisivo para que los cochoneros estén dominando la liga. Es además un caso prácticamente igual al de otro delantero de época que el conjunto barcelonista regaló al Atlético en 2013. Se trata de David Villa, al que los azulgranas también dieron por retirado y vendieron a los rojiblancos por poco más de 2 millones de euros. El asturiano fue uno de los líderes ofensivos de ese equipo durante la temporada 13-14. El de Taúya demostró que ni mucho menos estaba acabado y marcó un total de 15 goles en 47 duelos ese curso. En liga, el ex valencianista anotó 13 y fue tremendamente importante para que ese atleti acabara la campaña ganando la liga. En esta ocasión, Suárez suma ya 9 tantos en las primeras 15 jornadas ligueras por los 8 que marcó el español. El uruguayo, si no pasa nada raro, mejorará sus números por bastante y además también podría proclamarse campeón. Hay que destacar también que el Internacional Celeste, que cumplirá 34 años este mes de enero, llegó al Wanda con 33, mientras que Villa lo hizo con 32 para 33. Los dos, por tanto, llegaron prácticamente con la misma edad y en una situación parecida, ya que ninguno contaba con el Barça. Ambos parece que triunfarán de rojiblancos demostrando que los culés deberían haber pedido más por sus ventas. Y es que chicos, son 10 puntos que le lleva de ventaja el Atlético con un partido menos que el FC Barcelona y gran parte de esa diferencia que hay de puntos entre los dos equipos la tiene precisamente Luis Suárez. Por tanto chicos, lamentable la gestión de Bartomeu en este traspaso que puede provocar muy posiblemente la pérdida de la liga por parte del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos, del aviso de Pelé al mismísimo Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y es que Pelé ha vuelto a añadir un palo más a la fogata del debate de moda. El brasileño siempre estuvo en la cúspide del fútbol, especialmente en lo que a goles se refiere, pero Messi y Cristiano han ido escalando a pasos agigantados esa montaña. El brasileño fue en noticias este lunes por su respuesta al doblete del luso y su supuesto adelanto en la lujosa lista de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Con sus dos tantos ante el Udinese, CR7 superó la cifra total de dianas de Pelé, 758 por 757. Sin embargo, la leyenda de Santos no está muy de acuerdo, o eso parece tras su último movimiento en las redes sociales. Entonces, cambió su biografía en Instagram para insistir en que sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos. Entre paréntesis aparece la cifra de 1.283 goles, datos que tanto él como Santos y su entorno defienden a capa y espada. Tanto es así que hace solo unos días un comunicado oficial en la página web del Club Peixe protestaba por los números que se le asignan a Pelé. Lejos de aceptar que lograse solo 643 dianas con Santos, la Asociación de Historiadores de la entidad brasileña reseñaba que fueron 1091 los que celebró con el equipo. La clave recae en la oficialidad o no de los partidos disputados. Unos critican que Pelé y su entorno cuenten casi los goles de los entrenamientos, como se ha llegado a decir, aunque hay que tener en cuenta que en la época del exfutbolista brasileño se disputaban muchos amistosos y existían menos choques y torneos denominados oficiales, si bien incluso los clubes hacían giras de varios meses por otros continentes para enfrentarse a grandes rivales. Es cierto que con su cambio de biografía en Instagram en ningún momento mencionó ni hizo referencia alguna a Cristiano, pero resulta curioso este cambio justo tras la hazaña del delantero de la Juventus y choca aún más cuando no tuvo problemas en felicitar a Leo Messi cuando el argentino le alcanzó como máximo anotador con un mismo club, por tanto chicos, aquí podemos ver la actualización en Instagram donde pone claramente 1.283 goles, líder goleador de todos los tiempos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!